Somos la Bahía 24 de Mayo, con premios, ofertas, promociones, premiamos tu confianza, premiamos tu compra, reclama tu boleto en cualquiera de nuestros locales y participa en el gran sorteo de una caja amplificada gigante, más 10 canastas navideñas y muchos premios más. Bahía 24 de Mayo, aprovecha nuestras ofertas, nuestras promociones, grandes descuentos, acérquese, acérquese a cada uno de nuestros locales, le atendemos de la mejor manera, lleve, lleve su boleto y participe en el gran sorteo de este 31, 31 de diciembre a las 17 horas, el gran sorteo de la Bahía 24 de Mayo, premiando a su clientela. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bahía 24 de Mayo, trabajando para ti, te desea una feliz navidad y un venturoso año nuevo.